Para simplificar una fracción, primero tenemos que ver si ambos números tienen mitad. Como si tienen mitad, sacamos la mitad. ¿Cómo podríamos saber que tienen mitad? Porque terminan en cifra par, ¿verdad? Terminan en 0, terminan en 2, por eso tienen mitad. Mitad de 50, mitad de 12, ¿cuánto será? No olvides que decir mitad es como decir, divídela entre 2. 50 entre 2, 25. 12 entre 2, 6. ¿Todavía se podrá seguir sacando mitad? Ya no, ¿verdad? Porque el de arriba ya no tiene, porque ahora termina en cifra impar. O sea, el 25 ya no tiene mitad. ¿Se podrá seguir simplificando? A ver, vamos a ver. El 6 tiene mitad, o sea, lo puedes dividir entre 2 y sale exacto. También si lo divides entre 3. Pero arriba el 25, si lo divides entre 2 o entre 3, no va a salir exacto, ¿verdad? Es por eso que ahí termina. Respuesta final entonces, 25 sobre 6, porque ya no se puede seguir simplificando. Listo. No olvides comentar lo primero que se te venga a la mente. ¿Qué? ¿Qué?